Un detective de policía reencarna en un perro bulldog parlante para resolver crímenes junto a su ex compañero. Hoy, en Ayer Nomás Tras Noche, les traemos la bizarrísima Puchinsky. En los albores de la recién estenada década del 90, el creador de Parker Lewis, Lon Diamond, y el productor de la saga Chucky, David Kirchner, desarrollaron la idea de Puchinsky, una serie sobre las aventuras de un policía muerto que volvía a la vida para hacer justicia reencarnado en un perro. Pero esta premisa era lo único que tenían. Necesitaban algo más. Brian Levan, director de clásicos como Beethoven y El Regalo Prometido, y no tan clásicos como Los Picapiedra, los ayudó a cerrar el guión. El primer caso que resolvió el can parlante era su propio asesinato. Originalmente se presentó el proyecto a la 20th Century Fox, e iba a estar protagonizado por el humorista Rodney Dangerfield. Con mi esposa y yo nunca hubiéramos sexo. Ahora vamos a ir a un vestido, no podemos parar de rir. Pero finalmente terminó cayendo en manos de la NBC. El presidente de la cadena, Brandon Tartikoff, quedó encantado con la idea, y ordenó realizar un piloto. Rápidamente se sumó John Ritter como productor ejecutivo, que se hizo cargo del casting. Para los papeles principales, consiguió a George Newman, que siempre recordaremos por ser el malvado hombre que le roba a Steve Martin, su niña apreciada, en el padre de la novia. Insistió por Amy Jasper, que ya había trabajado en Mujer Bonita, y luego tendría mucho éxito con las comedias, las locas aventuras de Robin Hood, la máscara y adorable criatura. Casualmente o no, allí trabajaría junto a Ritter, y año más tarde, terminarían casándose. La frutilla del postre fue conseguir para el papel principal a Peter Boyle, un gran actor más relacionado al cine que a la televisión, recordado por haber interpretado al monstruo en esa deliciosa película de 1974, que es El joven Frankenstein. El veterano detective Stanley Puchinski es un policía de la ciudad de Chicago que no le cae bien a nadie, ni siquiera a su nuevo compañero, el joven Robin McKay. ¿Sabes Puchinski? Te lo cubro por un mes, y estoy cansado de ello. ¿Sólo un mes? Parece que una eternidad. Mientras investigan una ola de robos, Puchinski rescata a un perro bulldog callejero del maltrato de unos pequeños delincuentes. Y como el Khan parece que es el único que le da afecto, también lo adopta. El dúo de policías es asignado a vigilar unos cajeros automáticos, y justo en ese momento, el ladrón ataca, dando comienzo un tiroteo y una persecución. Cuando el veterano detective está por atrapar al ladrón, el perro se escapa y está a punto de ser atropellado, pero Puchinski se sacrifica y lo salva, muriendo en el cumplimiento del deber. Que en paz descanse, detective Puchinski. Acá es cuando ocurre la magia, y no de la televisión, porque el detective transporta su alma al bulldog. ¿Cómo? No se sabe. ¿Con qué fin? Tampoco. ¿Tuvo sentido salvar al perro si después su conciencia iba a desaparecer? No, no tuvo ningún sentido. Tras el funeral, McKay cree que se volvió loco al escuchar la voz de su finado compañero. Pero, para su tranquilidad, es solo Puchinski reencarnado en el bulldog. ¿Quién tarda menos de 50 segundos en convencerlo de que es él? Lo que se dice, todo un creyente. El can pretende atrapar al asesino, pero antes de que todo eso suceda, vamos a disfrutar de un sinfín de chistes caninos. Les faltó este. ¿Cuál es el hueso que un perro nunca comería? El zap hueso. Y está bien. Siguiendo con la trama, Puchinski se va a obsesionar, vaya uno a saber por qué, con la vida amorosa de su compañero y hará de casamentero para que McKay concrete con su vecina Franny. Finalmente, el dúo atrapará al criminal que evidentemente no es muy inteligente ya que roba siempre en el mismo lugar. McKay y Puchinski terminan viviendo juntos, llevándose mal como toda pareja que se precie, pero dispuestos a investigar nuevos casos policiales que nunca iban a llegar a resolver. El piloto se proyectó para Brandon Tartikov y cuando el presidente de la NBC terminó de verlo, dijo Me encantó. Excepto, cada vez que aparecía el perro, me daba escalofríos. Los realizadores necesitaban un perro que hable, pero no podían hacer lo mismo que se había hecho con Mr. Ed, que respondía a los estímulos de su entrenador. Hola, yo soy Mr. Ed. Después de todo, es más fácil que un caballo mueva sus labios simulando hablar a que lo haga un perro. Necesitaban algo más avanzado. Le encargaron a Industrial Light & Magic que les construyera un perro animatrónico. Llevaron a Bulldog a ILM, le sacaron fotografías, lo midieron y tres meses más tarde lo tuvieron listo. Pero algo no salió tan bien. Las patas delanteras eran tres veces más largas de lo normal. Para ocultar eso, tuvieron que hacer más primeros planos, lo que resaltaba los ojos saltones que tenía. En consecuencia, era más aterrador que Cerbero, el perro del infierno. Eso liquidó el proyecto y fue cajoneado. Este piloto tiene algunas cosas que funcionan muy bien, como el estilo noir típico de los policiales y la música, cortesía del ex guitarrista de The Police, Andy Summers. La elección de Peter Boyle como el irritante e insoportable Puchesky es perfecta. Aunque el actor está solo siete minutos en pantalla, le son suficientes para darle el sello a su nefasto personaje. Solo podemos imaginar lo diferente que hubiese sido el caso con un comediante con el estilo de humor de Rodney Dangerfield. El problema de la serie es que tiene un tono inconsistente y no sabe bien a qué público se dirige. Cualquiera pensaría que es un programa destinado para los más chicos por tener a un perro que habla, pero juega con chistes de acoso sexual, maltrato animal y hasta abuso infantil. El piloto lo dirigió Will McKenzie, un veterano realizador de televisión que debe ostentar el récord de haber trabajado en cinco pilotos seguidos de series a las que nunca les dieron luz verde, incluido el de Conduciendo a Miss Daisy, muy pronto por este mismo canal. Entre las perlitas que queremos rescatar está en el sutil chiste de que en la televisión se ve un episodio del show de Huckleberry Hound en el que es policía. A Frank Murray interpretando una vez más a un capitán de la fuerza. Y que usen para los títulos iniciales la misma toma de la sirena de Police Squad. Aunque NBC no dio luz verde para desarrollar la serie, sí decidió emitir el piloto. El 9 de julio de 1990, la cadena programó un bloque al que llamó Two Dog Night o La Noche de los Dos Perros. Así es, la compañía no tuvo uno, sino dos pilotos que fracasaron el mismo día con temática similar. Además de Puchinsky, media hora antes estrenó Turner and Hooch, la adaptación del exitoso film Socios y Sabuesos con Tom Hanks. No, no, estás comiendo el carro. Aunque la película Hooch terminaba muriendo, pensaron que era una buena idea resucitar al perro. En este piloto, Turner, interpretado por Thomas F. Wilson, ¿Qué estás viendo, cabeza de mono? es el dueño de Hooch y está felizmente casado con Emily, la veterinaria. Al perro y su dueño les asignan un caso en el que tienen que investigar quién robó unos objetos extraños en la ciudad. Tristemente, Turner and Hooch también mordió el polvo de la derrota. Pero esa es una historia para otro ayer no más trasnoche. ¿Qué pasa, Puchinsky? Mira a mí. Me he convertido un perro. En los últimos años, a Puchinsky se le acusó de tener una de las premisas más bizarras de todos los tiempos. Resulta extraño porque la idea de tener un perro parlante ya había funcionado muy bien muchos años antes en The People's Choice con Jackie Cooper y más recientemente en Stan el perro bloguero. Con los años, Puchinsky no alcanzó la categoría de culto como Hit Vision and Jack, Lockwell o The Vida Show. Pero sí se lo reconoce como uno de los pilotos más inverosímiles jamás hechos. Es por eso que fue reivindicado en una de las mejores series de ciencia ficción de las últimas décadas. ¿Sabes lo que trabajó antes de esto? Un show sobre un perro que solucía los crimes. ¿Y qué piensan 100 episodios? Puchinsky. Sí, Puchinsky. Un gran show. Esperemos que hayan disfrutado de esta obra difícil de roer. No se olviden de dejar sus comentarios y suscríbanse a nuestro canal. Esto fue Ayer Nomás Tras Noche. Pedido de la cocina y suscríbete. Solo es un caballero de la cocina y sufrir. Arriba